Bienvenidos a mi canal con Armando en tu cocina que ahora parezco más bien Santa vamos a hacer un pie riquísimo pero con todo lo que implica de nuez y en México también es ya un poco famoso vamos a ocupar para la masa dos tazas de harina una cucharadita de royal seis tazas digo perdón seis cucharadas de azúcar dos huevos completos vamos a ocupar 90 gramos de mantequilla y 10 gramos de queso crema fila yadroquia ok vamos a incorporar todo esto si y yo le voy a poner mi toque con tantita nuez moscada pero es nada más poquita aquí si no van a ponerle tanto ok y esto lo vamos a amasar si con nuestras manos hasta formar una masa que nos quede como pompi de bebé que quede divina la masa entonces vamos a amasar miren aquí yo sigo amasando y así es como nos tiene que quedar siempre recuerda tener poca harina en un lado por si te hace falta tanto a la masa que tú la vas a sentir a la mía le hizo falta muy poquito como una cucharada si y la vamos a amasar y recuerden siempre también golpearla poquito ya saben como les enseñé amasando al marido como quieran entonces vamos a dejar esto reposar en una bolsa o en un aluminio en el refri antes de trabajarla por un mínimo de media hora y ahorita regresamos con el relleno bueno ya regresamos yo ya tengo mi masa reposada y ahora lo que tengo aquí es un molde engrasado con spray en aerosol como este si y mi molde es de 8 digo perdón de 9 o 10 pulgadas entonces voy a requerir tantita harina para darle una ultima amasada y poderla extender sin problema vamos a tirar un poquito mas y vamos a extender si les queda así como guarache no se preocupen en el cabo que de todos modos van a van a acomodarla les tiene que quedar ni muy gruesa ni muy delgada eso ya lo saben ok vamos a ponerlo aquí y luego vamos a pasarlo a nuestro molde si y vamos a acomodarla vamos a cortar los excesos y esta masa si te queda la puedes refrigerar y pues la puedes volver a reutilizar sin ningún problema aquí vamos a acomodar que se vea bonito nuestro nuestra masa aquí estoy picando con un tenedor un poquito mi masa de los de los laterales y de la parte de abajo pero es poquito no mucho entonces para el reñino vamos a utilizar dos tazas de pecanes o sea de nueces dos tapaditas de vainilla una taza de miel de esta de miel caro de miel de los hot cakes tres huevos un tercio de taza de azúcar morena nueces para decorar enteras y tantita miel para barnizar las nueces que van a decorar entonces voy a echar aquí mis nueces voy a incorporar lo que es mi miel si así toda que no nos quede nada chicos es muy importante que todos lo echemos aquí vamos a incorporar los huevos aquí el orden no importa eh azúcar y las tres y las dos perdón tapaditas de vainilla que ya saben que así la mido es más fácil dos todo esto lo vamos a revolver bien y van a decir ay me va a salir una torta de huevo con nueces no 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 saben la delicia que es este postre aparte de que es muy costoso comprarlo si pero hacerlo pues si sale caro pero no es así como que una exageración vamos a incorporar todos estos ingredientes perfectamente vamos a poner aquí nuestra nuestra costrita y vamos a ponerle esta mezcla la acomodamos si y posteriormente vamos a ponerle nueces en todo en todo alrededor así lo deje así nos queda una vez que la acomodamos las nueces en la parte de arriba y lo vamos a meter al horno una hora a 180 grados exactamente y si quieren le pueden introducir un palillo pero lo tienen que sacar y dejar enfriar para que cuaje completamente aclaro les puede salir como tipo flanecito sale lo va a meter una hora y una vez que lo deje enfriar regreso contigo aquí tenemos ya nuestro pie hecho si te fijas yo lo saque del horno lo deje una hora diez minutos se me paso poquito pero esta bien no le pasa nada tu lo tienes que sacar del horno y recuerda que es muy importante que lo dejes reposar a temperatura ambiente para que termine de cuajar porque te va a salir probablemente aguadito pero no te asustes no es que este crudo entonces lo sacas lo dejas enfriar y va a terminar su proceso de cuajar y luego veas que lo metes al refro y lo dejas afuera yo aquí ya partí una rebanadita y pues lo voy a probar que al final le falta cuajar poquito yo la verdad se le le estoy del proceso porque yo tengo que terminar el video y probarlo pero tu si te esperas bien buena chiquillas ¡Mmm! ¡Mmm! ¡Ay! ¡Calió el pelo! ¡Está tremendo! ¡Caliendo la peluca! ¡No! Y la masa, crean que sabe espectaculation ¡Mira! ¡Mira nomás! ¡Mmm! ¡Está! ¡Con madre! ¡Está riquísimo! ¡Bueno! Yo me despido de ti, como dijo la Vera un beso de la doctora Recuerda que la cocina es con amor y no por obligación Nos vemos en el próximo video tutorial y esperan grandes sorpresas entre ellas, la rifa de este gorrito Así es que si no tienes cuernos ¡Espéralos! Adiós 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 Adiós